La noche es buena para nosotros, con celaciones en nuestro lado Los universos en paralelo y los planetas van conspirando Mientras tu boca junto a la mía van convocando un pacto sagrado Que se converte en nuestros cuerpos, tú y yo nos amamos En tu boca se nos va, yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer Eres tu celestial, mi divina mujer Y me quiero quedar Bailando pegados Bailando pegados Bailando dos corazones En esa canción de amor Bailando pegados Bailando pegados Bailando dos corazones En esa canción de amor En esa canción de amor Y yo mire contigo, donde quiera que sea Donde me lleve el barco, la corriente, la marea Donde hay que quedarse, por tu risa, por tu espera Yo mire contigo, donde quiera que sea En tu boca se nos va, yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer Eres tu celestial, mi divina mujer Y me quiero quedar Y me quiero quedar Bailando pegados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor Bailando pegados Bailando pegados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor En el presente, desde el pasado Nos conocimos y nos aliamos Desde otras vidas, desde los sueños Desde la alianza de nuestros santos Desde que fuiste, desde que eras Eres la chispa y eres el rayo Bebo la fuente de tu alegría Y tú y yo nos amamos 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 Bailando pegados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor Bailando apretados Bailando apretados En esta canción de amor En esta canción de amor Bailando pegados Bailando pegados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor Bailando dos corazones 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 En esta canción de amor Bailando dos corazones Bailando dos corazones En esta canción de amor La canción de amor Cuando no encontraba una salida Yo le cerré la puerta al corazón Y de repente llegas a mi vida Llenándola por fin de una nueva ilusión Sabes que yo soy un poco loco Yo nunca he sido un santo de verdad Mami yo por ti daría todo Hagamos este sueño realidad Baby, tú eres la mujer La que tanto he soñado Tú, la que hace parar mi reloj Tú, eres mi bebé Quédate a mi lado Tú, yo quiero darte mi amor Nos fuimos, ok Mami yo estoy loco por robarte un beso Abrazarte hasta que se partan los huesos Quédate conmigo por eso A partir de ahora para ti soy un obseso Mami tú me tienes medio inyautizado Yo no sé lo que a mí me ha pasado La verdad que me tienes sin cuidado Porque soy feliz cuando te tengo al lado Bien, bien claro Se formó la fiesta Dustin Richie, baby Me igual si te molesta Valle, Rivo I don't feel the love Yeah, man Stop Yeah, I know I'm crazy, baby Tú, eres la mujer La que tanto he soñado Tú, la que hace parar mi reloj Tú, eres mi bebé Quédate a mi lado Tú, que yo quiero darte mi amor Tú, eres la mujer La que tanto he soñado Tú, la que hace parar mi reloj 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 Tú, la que hace parar mi reloj